20 de la mañana, vamos a tomar contacto ahora con Diego García Sallán, ex canciller de la República, a quien le agradecemos por supuesto su presencia. ¿Cómo está, don Diego García Sallán? Tenga usted muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Muy buen día. Bueno, estamos recordando esta fecha tan triste para la humanidad, los ataques a Nueva York, Washington, en los Estados Unidos en el 2001, pero recordamos que aquí en nuestro país se estaba realizando en ese momento la Asamblea Extraordinaria de la OEA. Se iba a votar, recuerdo también, la Carta Democrática Interamericana. ¿Cómo fue ese momento, don Diego García Sallán? ¿Cómo reaccionaron los cancilleres? Estaba acá Colin Powell, representando a los Estados Unidos, y tuvo que retirarse inmediatamente a retornar a su país. Sí, mira, fue un acontecimiento impactante para todos. La noche anterior, el 10 de septiembre, se acababa de inaugurar oficialmente la Carta Democrática, y al día siguiente, el 11, se iban a hacer los debates en la mañana, y en la tarde se iba a votar el texto de la Carta. Estaban en Lima, porque el Perú había tenido la iniciativa de la Carta Democrática, y la Asamblea Extraordinaria se realizaba por eso en el Perú. Estaban en Lima todos los cancilleres de América, desde Canadá hasta Chile y Argentina, pero naturalmente al haber temas bilaterales entre Perú y Estados Unidos, en la medida en que estaba ya el secretario de Estado Colin Powell, y un equipo que había venido con él, se tuvo muy temprano, el 11 de septiembre, un desayuno de trabajo, éramos poquísimas personas en Palacio de Gobierno, y es ahí donde llega a través de un asistente de la Casa de Seguridad, de la Casa Blanca, le llega una nota a Colin Powell diciéndole que había habido un accidente de un avión pequeño contra una de las Torres Gemelas. Naturalmente eso nos paró la reunión en unos instantes, nos preocupamos todos, pero no parecía ser más que eso. Entonces, a la media hora, 40 minutos, llega el mismo asistente con otra información, que ya eran dos, ya no un avión pequeño, sino había se convertido en un avión grande y el otro, la otra torre también había sido atacada. Colin Powell para la reunión, hace un comentario, algo así, Estados Unidos está siendo atacado, que era el punto medular de lo que estaba ocurriendo. Sale, habla con alguien por teléfono, sospechamos que era el presidente Bush, y regresa, y dice, bueno, lo lamento, me tengo que regresar. Cosa perfectamente comprensible, porque además el espacio aéreo de Estados Unidos lo estaban cerrando, aunque él era naturalmente una alta personalidad, le iban a abrir el espacio aéreo, pero para los efectos de nuestra Asamblea y la aprobación de la Carta Democrática, que tenía tanto que ver... Se aceleró la agenda, recuerdo, don Diego. Claro, se tuvo que alterar la agenda porque me subía al auto de Colin Powell en Palacio para llegar a los telos delfines en San Isidro, y en el camino, convencerlo que podíamos cambiar la agenda, y en lugar de hacer discursos en la mañana, se podía votar primero y después los discursos. Si la agenda ya estaba acordada y establecida, yo no la podía cambiar, pero ahí iba a hablar con un par de cancilleres, así lo hicieron generosamente, el canciller del Ecuador y un canciller de Centroamérica, que apenas se instala la Asamblea el 11 de septiembre con Colin Powell presente, que había aceptado, entonces quedarse para la votación y después irse de regreso a Washington, y así fue, se votó, y también en ese contexto, es que como canciller del Perú propuse que América tenía que tener una Carta Democrática, que ya la estábamos aprobando, pero también tenía que tener una convención interamericana contra el terrorismo que América no tenía, eso fue aceptado, el Perú propuso a las pocas semanas un texto, que a los pocos meses, en junio del año 2002, estamos hablando de septiembre del 2001, en junio del año 2002 la Asamblea General estaba aprobando la Convención Interamericana contra el Terrorismo, que fue inicialmente propuesta al Perú, que es la que hoy está vigente, es decir, de alguna manera estaba respondiendo. En las reuniones bilaterales que había entre Perú y Estados Unidos, don Diego García Sallán, ¿cuáles eran los temas más importantes que se enfocaban en el tema básicamente de la relación bilateral? Mira, siempre hay temas comerciales, todavía no existía un acuerdo de libre comercio, había unas ventanas de adoneras preferenciales como forma de enfrentar el problema del narcotráfico en el Perú, pero el gobierno de Estados Unidos había puesto en agenda un tema lógico para ellos y de alguna manera inevitable para nosotros como Perú, que era el tema de la detención en prisión de una ciudadana norteamericana, Lori Berenson, de manera que era un tema que estaba planteado. Y naturalmente la respuesta que teníamos que darle como gobierno era que ese era un tema que había sido resuelto por los jueces. Había en ese momento un segundo juicio porque se habían invalidado los juicios que se llevaron por los tribunales militares por casos de terrorismo, estaban haciendo nuevos juicios. Exacto. Y era lo que teníamos que responder. El Poder Ejecutivo en un país democrático no podía hacer nada, que está en manos de los jueces. Y en efecto, a los pocos meses o semanas, Lori Berenson fue condenada nuevamente por la justicia, aunque con una pena tal vez un poco distinta. Ahora, han pasado 20 años de esta tragedia, don Diego García Sallán. ¿Qué reflexión podemos hacer respecto a este tema vinculado con el terrorismo, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial? Mira, yo creo que ese fue un campanazo muy impactante, dramático, tremendo. Como se ha dicho en todas y se ha repetido en estas horas, en estos días, nunca Estados Unidos había sufrido un ataque terrorista de esa envergadura en su territorio. Y de alguna manera eso, a partir de ahí, se cambiaron una serie de reglas, de procedimientos, de mecanismos de prevención, de seguridad, que hoy día los vivimos todos cada vez que vamos a un aeropuerto o algo parecido. Pero yo sí creo que esa tragedia pudo, tuvo la virtud, si quieres, de poner énfasis en dos conceptos que por casualidad se estaban dando como síntesis esa mañana en Lima. Es decir, prevención eficaz frente al terrorismo, en base a una cooperación internacional, porque el gran terrorismo es un terrorismo internacional que no tiene fronteras. De manera que esa interacción, esa cooperación es importante. Y una pieza como la que nosotros propusimos, la Convención Interamericana, no es una vacuna como las vacunas frente al COVID, pero es un elemento de prevención importante. Y el otro aspecto es la afirmación de la democracia. Es decir, que sí se puede prevenir el terrorismo y enfrentarlo con instituciones democráticas. Y si hay un acto terrorista, ese acto tiene que ser investigado, tiene que ser prevenido, y los responsables, por supuesto, castigados por la justicia, pero no metiendo a inocentes para dar una apariencia de ataque al terrorismo, como se ha hecho muchas veces en la historia del mundo. De manera que el enfrentamiento al terrorismo sea un... que se usen procedimientos en lugar de debilitar la democracia, consolidenla. Don Diego García Serrán, permítanos por favor un momento para dar una información de último minuto. Por una infección generalizada, ha fallecido Abimael Guzmán, cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso. Reiteramos, falleció Abimael Guzmán, terrorista responsable de miles de muertes en nuestro país durante los peores años de la subversión. Vamos a ampliar en unos minutos, pero esta es la noticia que tenemos que darles de último minuto. La muerte de Abimael Guzmán. Vamos a retornar con Diego García Sayán, justamente. Don Diego García Sayán, bueno, un comentario respecto a esta información que acabamos de difundir. Ha fallecido Abimael Guzmán. Bueno, qué circunstancia, qué coincidencia. Sí, ¿no? Impresionante, ¿no? Que el principal acto terrorista sufrido por un país de Occidente y nada menos de Estados Unidos coincide con el fallecimiento de Abimael Guzmán. Jamás me alegra ver por el fallecimiento de nadie, pero indudablemente en una circunstancia como la de hoy, el fallecimiento de Abimael Guzmán debe servir para recordar que ese camino, el camino de promover la violencia indiscriminada, de promover el asesinato de personas, de hombres, mujeres, de niños, la destrucción de granjas en la sierra, era un procedimiento inaceptable para cualquier Estado democrático y naturalmente había que defenderse frente a él. Y es interesante que frente a otras circunstancias en otros países en donde personas de esas características vinculadas a operaciones terroristas hay sectores de la sociedad que piden su libertad o una amnistía. Eso no es el caso, eso no ha sido el caso de Abimael Guzmán, que ha fallecido sin que la sociedad, sin que el Perú esté esperando o deseando una amnistía o un indulto. Creo que debe ser un buen momento para recordar que el Perú tiene que seguir fortaleciendo su capacidad democrática para que de ninguna manera pueda repetirse una sangría como la que desató el Sendero Luminoso a partir del 1980. Don Diego García Sayán, una última pregunta concreta. Usted también es director del Comité de Ética del Consejo de la Prensa Peruana y como tal, ¿qué opina respecto a esta serie de restricciones que hay para la labor de los periodistas en coberturas de actividades oficiales y básicamente vinculadas con el Presidente de la República, aunque también ayer hubo problemas para la cobertura en una actividad en la presidencia del Consejo de Ministros? Mire, el Tribunal de Ética ve los casos que le llegan. No nos ha llegado ningún caso vinculado a este asunto que comenta, Carlos. Pero indudablemente no puedo dejar de dar una opinión. Yo entiendo que de la reunión que produjo el Consejo de la Prensa con el Presidente hace tres días, que se realizó en un ambiente constructivo y positivo, creo yo que estos desentendimientos y estas distancias se pueden superar, porque yo creo que si hay una prensa que es crítica, a veces exageradamente crítica en la medida en que no parece un medio informativo sino un medio político, eso es parte del juego democrático y que ese tipo de restricciones, de limitaciones, no ayudan a construir una relación de comunicación que es muy importante en cualquier Estado democrático. Yo confío en que este acercamiento entre el Consejo de la Prensa y el Presidente, en la petición de que el gobierno se sume a la declaración de Chapultepec, que reafirma una serie de principios fundamentales sobre libertad de expresión, sea un paso hacia adelante para ir dejando atrás todos estos desencuentros. Además hemos tenido también, don Diego García Sallán, declaraciones en ese sentido de crítica a la labor de los periodistas, inclusive de la Vicepresidenta, del Ministro de Justicia, lo cual no es una buena señal definitivamente. Bueno, cualquiera está en su derecho de opinar lo que quiera, sobre a favor o en contra de la prensa, a ese nivel no puede llegar la restricción de un actor político, puede dar su opinión. Lo que no puede hacerse es establecer desde el poder político restricciones para el funcionamiento de los medios de comunicación, restricciones para el trabajo de quienes desempeñan el periodismo, eso es algo que en un Estado democrático no es aceptable. Muy bien, don Diego García Sallán es Canciller de la República, muchas gracias, muy amable por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, que tengan un buen día y buen día. 9.33 de la mañana, vamos con los titulares de esta media hora y regresamos en Enfoque de los Sábados. ¡Gracias!